Hola que tal amigos del Paledio en un saludo muy especial para todos ustedes Les estoy invitando de manera muy cariñosa para que el próximo domingo 18 de junio Nos acompañen en el gran evento de gala que tendremos por supuesto para todos ustedes y los invitados En un gran encuentro de salsa, será magnífico, espectacular Estará la Charanga New York y allí estará también uno de los coleccionistas más grandes de Bogotá Orlando Vargas y muchos invitados como animadores Oscar García y este servidor Los esperamos en el Salón Dorado en el Barrio Restrepo No se lo pierda, noche de gala, noche de salsa